Bienvenidos a Bienvenidos a este programa llamado Motor Racing TV, otra vez día miércoles a las 10 de la noche, aquí en nuestra casa, en Norte TV. Ya estamos conectados también por las redes sociales, estamos en todo. Hoy me traje un papelito para no olvidarme de ninguno de los nombres de los chicos de Jujuy que invadieron Forres. Hubo fecha la séptima del certamen argentino de motociclismo y estuvo en Forres y por supuesto recibimos la invitación y allá fuimos. Tenemos un resumen increíble de lo que pasó en la fecha y por supuesto de la mano de Cristian Correa también tenemos unas imágenes tremendas. Las picadas en Avellaneda y hacemos la previa también de lo que se viene en Tierra Brava para este fin de semana. Picadas en Tierra, organizado por el grupo de Tierra Brava, encabezado por Gaby Rocha y con la gran ayuda del Pola. Y por supuesto de Julito Moisés que tiene muchísimo que ver, yo creo que es el ideólogo de todo eso, realmente ha llevado a cabo muchísimas cosas. Apoya a muchos deportistas que encontré también en el certamen argentino. Bueno, mandamos un gran saludo a toda la afición tuerca que tiene este programa. Vamos a divertirnos, vamos a pasar un programa entre amigos, entre personas que tenemos esa gran pasión por el motociclismo. Quiero mandar un saludo especial para Zaira. Zaira es la mamá de Gallito Correa que cumplió años en el día de ayer. Le mandamos un gran saludo, un gran abrazo de acá de toda la producción y toda la gente de Motor Racing TV. A una persona muy importante que es la mamá de un gran amigo, sponsor y por supuesto un gran seguidor de Motor Racing en Santiago del Estero. Del Sur Enfermería, Gallito Correa, es un gran gente que nos sigue hace mucho tiempo, no desde ahora, un gran seguidor de nuestras redes sociales y por supuesto todo lo que es el motociclismo. Vamos a dar empiezo, vamos a empezar por las picadas en Avellaneda de la mano de Cristian Correa. Nos mandaba estas imágenes y realmente las estuve viendo, están muy buenas, vamos a disfrutarlas. Vamos a empezar. Es un amor positivo, no me gusta lo prohibido Es un motivo el castigo, no hay que ser un placer En la intimidad, dice que eso es otra unidad Pero no se lo aflacan, no hay que disimular No solo se va, que otros la estamos flasheando Pero está chico mal Pásame el fuego, una jarra de hielo de la mesa Del suelo de la calle al cielo No pensé, no lo hacélo Pero si te gusta tu rita, celo Y decíle que te gustan los rochos como yo, no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene bandas de berretines Y vos decíle que hoy está de suerte, no se me va la muerte Si me llega la única yo pasa a recogerte Abre un tete, dile pa' le ponerte A su hija que es el pequeño, la presión se siente En la intimidad, dice que eso es otra unidad Pero no se lo aflacan, no hay que disimular Y me vas a buscar Cuando es uno de ese tal Quiero que le estamos trajando De la calle, don't mind Déjate ver Me sigo y van pa' la calle, bebé Estoy en el cacet pensándote otra vez Quiero pichar pero me sueño el plebe Mi amor A la ropa no por ti la te la jodé No pones con la vida en el ángel No pensé que no iba a hacer te daño Si me sientas extraño Soy el que te quiero en tu piel y mientras Calientas, te calientas Todo lo que te da cuenta Pariendo a cabrón si tú te sueltas Cuando el tabajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre No sé por lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Mi mierda, calientas Todo lo que te da cuenta Qué 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 te da cuenta Tú y yo sabía que quiero, bebé Y tú, a ti muchas te pidieron Pero tú estaré la tuya, mma Pa'ile privado Para que no sepa en ganar Y ya pagamos tensión Y le vamos a ver que tú sabes la intención Veríamos esta canción Puedo hacer más que te pareció Ya no sé, pero me haga pa' el pico Por lo que ando pensando Tiencia y de cacerío Quiero probarte que acepta que me viva y me sale la luna por si me meto en un libro Dele a to' aunque ese culo responde, bebé no te ve, tú eres sobe Yo sé todo lo que tú escondes, tú y yo vamos a hacer más de una noche Mientras, calientas, todo lo que tú te cuentas La rienda está en la estrella, tu cabrita y tu te cuesta Ya continuamos, durmo todo pero no se notió Por eso nos vamos, de dónde te irnos Vamos a hacerlo por última vez En el mundo, pero en la cama, no te entendemos Es bueno por no, a mí me encanta, ¿cómo lo hacemos? No borraré tu contrato, ya estoy al tanto, pues si volvemos La brillita se me cuida Me lo llamo cuando quiere que te deje de la cama atendida Y es que yo no sabía Y la verdad es compensación y me con cuerpo de despedida Yo estoy puesta pa' el rip-li Con una cama que yo pongo el rip-li Para bailar en la playa, me ve de puta Están aviando la city En el mundo, yo no sabía Me lo llamo cuando sabía Y la verdad es compensación y me conmigo Me lo llamo cuando en el mundo, yo no bo kein Y la verdad es que el amor no Pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Por la sed, no me la verdad es que el amor no No he borrado tu contacto y estoy al tanto, pues si volvemos Nuestro amor te abrió, pero qué sensación cuando en la cama se acaban los días Sé que el sexo contigo es mi adicción, amores tóxicos, solo sirven pases Somos tan explícitos que no llego a sufrir Despídete, eres una comiseta, voy grabando, tengo años dentro de ti Guardé este video para cuando te haga falta, y estés mujerita pensando en mí Tardo pa' contestarte, y tú tardas pa' madurar Algo me dice que ya es muy tarde Tengo un segundo, ¿qué nos pasó? Cuando estábamos bien se encontró Que no queríamos tanto y ahora no Te pido, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Porque ahora te hicieron más soledad ¿Por qué se llaman o que se va? No me pidas tampoco, eso no va Me pides y pides y no hay nada Si pa' olvidarte no me alcanza mejor No me pides y ya es muy tarde Y ahora te hicieron más chance pa' vivir sin tu amor Pero esta tristeza es tan grande Pero esta tristeza es tan grande al mal interior ¿Qué le pasó? Cuando estábamos bien se encontró Que no queríamos tanto y ahora no Te pido, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Cuando estábamos bien se encontró Que no queríamos tanto y ahora no Te pido, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? La que te hizo que un vacío se llenó con otra persona No te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me he superado Te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe que tú todavía no estás Lento toda la vida O sea, diga, bebé, ¿qué fue? Fui bien, muy trajadito No sé, buscando un pelado Si sabes que yo eres, no eres poquito Dile a tu nuevo, bebé Te juro, me no compito Que de estar tirándose al menos Yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya no importa que a lo mío Lo que viví no se me olvidó Eso es lo que te tiene ofendido Hasta la vida me mejoró Juro que ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró Y solo la vida me no me río No tengo tiempo pa' lo que no apoco Ya cambié mi nombre Haciendo dinero como deporte Y no solo la cuenta lo yo Por fin el pasaporte Me matura y se lo recorre A ver si quieres volver Si te matamos Pero a mi hija yo soy idiota Olvido que tu aire no traes Que te quedo grande en la bichota Me ve después Me ve después Me veis que muy tragadito Me estoy buscándome en la bichota Y sabes que luego Y yo repito Y yo como va a volver Te juro, me no compito Que de estar tirando Y yo como que vengo Y yo te tenía bonito Y yo te fuiste Y yo me puse que plena Más buena, más dura, más dura Más buena, más dura Volvés contigo un neve Y tú eras la mala suerte Y ahora la bendición me da Bueno, acá estamos con el grande Yo soy Marcelo Lim Soy organizador de 300 Libres Acá en Avellaneda Y nada, le mandamos un saludo Y nada, le mandamos un saludo Ando con pelo, pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo que quiero repetir, baby El primer día que vas a hacer Hoy te importa pa' ti No pa' te vas a hacer Baby, tú eres real Las otras platico Tú sí que estás bien Hablando más rico Te pienso todos los días Uno no convió meses por un día Sé que es que la relación va a la mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Con Dado, pinta el mar Amanecimos ese día Fui una frutillera y pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Y más ¿Cómo te saco de aquí? Si me voy a decir que pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Y si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero alegrar Lo quiero repetirte Se hace lo difícil y yo tengo su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean detrás Pero soy de los que te la hacen saltar Que ella no es lisa, me tiene en los M.A. Y yo arriba mío la quiero puniamenia Que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Que mi munición no me juzga con sabana Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, es endemoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, es endemoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Es que ella a mí me tiene en M.A. Pero de mejor amiga no tiene nada Se porta mal y quiere decir casi gada Pero pa' yo siempre estoy listo Él le compra la ropa pero yo la debito Pero primero que hago el amor Todos los neos en la escuela pa' que entre en calor La roda en la cinto y con el cinto le voy a dar Yo sé por qué me viene a buscar Porque yo soy tu turrito Y yo sé que quiere ser mi turrita Pero el putito es lo que necesito Tú andaba buscando una gajelita Y tú eres una diablita Que se está pasando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, es endemoniada Aunque soy su malvado y ella es mi malvada Me meto en mi tesis y no te me vas a escapar O no serás mi esposa pero te voy a posar Nos estamos casados pero te voy a casar Tú te vienes contigo porque Porque yo soy tu turrito Y yo sé que quiere ser mi turrita Pero el putito es lo que necesito Tú andaba buscando una gajelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal, será casi gada Volvemos, volvemos, estamos al aire Después de un pequeño problema Con el tema de un video Ahí que estamos pasando recién de las picadas en Avellaneda Volvemos a agradecer a Cristian Correa Seguimos, seguimos con el segundo bloque En el segundo bloque muy entretenido Porque vamos a hacer la previa a lo que se viene en tierra brava Este fin de semana hay picadas sobre tierra compactada Y vamos a estar presentes Desde Motor Racing ya recibimos la invitación De un genio como es Julito Moisés Que estuvo participando este fin de semana En el Rally en Córdoba Lamentablemente la planta impulsora le dijo Basta Realmente son autos que están trabajados Muy pero muy a conciencia Para rendir lo máximo Y a veces se rompen Bueno, Julito se quedó a pie La planta impulsora dijo basta Y se quedó en la espera de la próxima fecha Ya en el Rally cordobés Por supuesto ya está trabajando Van a dejar ese auto impecable Y mejor todavía Así que bueno, recibo la invitación de Julio Este fin de semana nos vamos para tierra brava A cubrir las picadas en tierra Y bueno, también vamos a dejar ahora Que hubo gratamente una coincidencia La fecha CAM en Forres Y también el cumpleaños de la ciudad de Forres Número 94 Se hizo un pequeño desfile Yo pensaba eso que iba a ser pequeño Pero fue increíble Cívico Y por supuesto La gente de ALP Que inauguró una pista hace un poquito Más de un año En Forres Y hoy es una de las pistas más fuertes en el norte En el tema Que es la concurrencia Y el nivel en pilotos Bueno, ha crecido muchísimo Forres presentó Autos y motos Que dan competencia En esa pista Vamos a ver ahora un pequeño video Que tiene un poco de lo que fue Ese desfile en Forres En el año 94 94 aniversario De la ciudad de Ingeniero Forres En Santiago del Estero Vemos eso Y pegadito Vemos lo que pasaba En la primera fecha En Tierra Brava Haciendo la previa Para este domingo Así se preparaba Parte del gran equipo Que participa Fecha a fecha De las picadas En ALP Esta vez Participaron Del desfile Cívico En el aniversario Número 94 De la ciudad De Forres Gestión Belén Atala Recordamos Que la pista De ALP Nació De la necesidad De tener Una pista segura Para practicar Este deporte Y erradicar Las picadas Ilegales En la provincia No exportan La distancia Ahí viene Ahí viene Lo de Alguien lo que ha armado Ahí se va a decir ¿Cuál? Eso que lo trae arriba La azul que lo ha armado El... ¡Uy! 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 ¡Gracias! 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 Un éxito absoluto y realmente a compartir y a seguir disfrutando todo lo que pasa en el norte del país. ¡Gracias! ¡Vale Linda Ibame! ¡Nada! ¡Suscríbete al canal! 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 Me saca para afuera, sí. No, ya dejo, Celia y Tercera, no, recupero, recupero. Saludos. ... sobre Tierra Compactada en Tierra Brava. Estamos con el responsable, Gaby Rocha. Contame un poquito, ¿cómo viste la jornada? Hermoso, normalmente era algo que tenía nervios, miedo, porque era la primera vez de un evento tan grande, tan grande, algo que con gente de Santa Fe, gente que nunca habíamos trabajado. Y bueno, todo eso hacía que uno por ahí tenga un poco de miedo de cómo saldrá, ya que en las pistas están ellos solamente, nosotros solamente colaboramos, y realmente fue un éxito. Y me dio los chicos de San Pedro, ¿no? Sí, 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 respondieron. Y bueno, la verdad que nosotros estamos muy contentos con lo que se vivió, los chicos también. Y creemos que va a haber muchas otras picadas, ya vamos a charlar. Seguramente que algún error tal vez podríamos haber tenido. No lo vimos. Sí. No lo vimos, pero bueno, vamos a estar esperando las críticas constructivas de toda la gente. Y bueno, a meterle para adelante, que en Tierra Brava se trabaja para el deporte. Vimos muchas categorías chicas, las categorías lentas que le decimos, pero participativas que han sumado muchos pilotos. Así es, esa era la idea, como decíamos. Nuestro intendente quería que los chicos tengan donde correr, donde picar, y sacar todas las picadas clandestinas del casco céntrico. Y creo que así fue. Porque toda la mañana estuvieron tirando uno, otro, 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 y daban vuelta ahí. Sí. Y totalmente diferente a otras carreras que uno dice, corren una vez y se van. Exacto. No, acá estuvieron todo el día arriba de la moto, lo cual fue algo muy lindo para ellos, y para nosotros verlo, sacarse las ganas, y salir desestresado, volver a su casa muy tranquilo. Felicitaciones Gaby, nos vemos la próxima. Gracias, gracias a vos, y ahora disfrutad de la familia. Vos lo viste, una banda de gente, una banda de motos, muy bien organizado todo de parte del club acá, que lo organizó de la municipalidad, y bueno, la verdad que me llevó una sorpresa súper agradable con el tema de que la pista, Polo Pola Viste, que era un asfalto. Muy acondicionada, trabajaron mucho, y ayuda mucho eso, ¿no?, al evento. Sí, la verdad que muy bien preparada, trabajaron muchísimo, adquiraron un regador, porque se rompió el regador, llegaron hoy con el regador, se les reventaron dos gomas, bueno, regaron todo el día, pero bueno, gracias a Dios, viste el apoyo de la gente, hoy día me estaban diciendo los chicos que la publicidad, habían escuchado que era a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y bueno, hay mucha gente que no se enteró, o fue por mala información, o por eso, ya vamos a mejorar todo eso. Perfecto, muchas gracias Pola, te seguimos siempre en tu laburo por todo el norte, por todo el centro del país, bueno, muchísimas gracias por estar acá presente. Gracias Ariel, quiero invitarlo a todo el día, domingo 4, que vayan a Forres, y le mando un abrazo a Juan Pedazo del Oro, que bueno, a pesar de que, a pesar de que Paloma lo tiene de hijo, bueno, le mando un abrazo grande, un gran amigo, y una gran persona, tanto Juan como Nico. Un agradecido a ellos, por más que a veces tengamos diferencia, él ya sabe que yo lo quiero un montón, y yo sé que es buena persona, tanto él como Nico. Gracias, y tomemos el domingo en Forres, y vayan a ver el espectáculo que da Aníbal Garimberti con su equipo. Gracias Arielito, gracias a vos también. Bueno, marca registrada, creo que conocemos esta moto, acá está el propietario, algunas carreras tiene encima, ¿no? Qué lindo verte hoy disfrutar en tu San Pedro querido, que tan bien representás en todo el norte. Hola, gracias a toda la gente, a la audiencia tuerca que tenés vos por todo el norte, como siempre digo, representando al norte argentino, y bueno, en este caso de local, se llegó mucha gente, voy a todos lados a competir, así que bueno, vinieron de Salta en Jujuy Capital, y se dio un espectáculo bárbaro. Siempre dije que hagamos en Jujuy un picódromo de tierra, que es más accesible, se gasta menos, y bueno, todos los pilotos ganan en la calle a fondo. Vimos, eso lo dio a muchos chicos a participar en Jujuy, muchos chicos en categorías altas, de números altos, pero participativas. Sí, exactamente, muchos, más de 100 pilotos no había habido en todas las categorías, y bueno, pasó lo que tenía que pasar, vienen acá, desfelicitarlos, desfelicitarlos porque patinan lindo, gana el que mejor maneja, acá no es tanto la moto como en el asfalto. Es más que nada piloto, lo vimos. Es más que nada piloto, lo vimos, buena organización. El piso también, no se rompió mucho, aguantó bastante. Bien, bien, felicitarlos a Tierra Brava, que en su momento yo dije, hagan un picódromo acá, hagan algo real, una realidad que se puede hacer. Y bueno, rompió el municipio, yo bueno, menos mal que tengo buena relación con Pola, ya me dije que querés hacer una picada. Vamos a la gente que sabe, vamos a la gente que sabe de tierra en especial, porque Pola es uno de los argentinos. Y fue ágil, en parte fue ágil, todo fue en tiempo y forma, se terminó, ya entregaron los premios, ya estamos partiendo. Sí, sí, no, no, por eso, vamos a, vamos, qué vamos a inventarlo, llamamos Pola, me dijo, sí, Julio, te puedo hacer la gamba, vengo, conocen, así que salió todo bien, salió todo bien, bueno, piloto, buenas finales, todas por una décima, dos décimas, todas las finales. Todas las finales, sí, sí, allá atrás, yo atrás veía, estaban ahí todas reñidas. impresionantes, yo, bueno, con el 600 patinando, impresionante, no es tan fácil, primera y segunda, tercera, allá arriba, empezó a patinar en una, y bueno, fue muy bien lo que se hizo, de los trabajos en la tierra, y en el frenaje. Te felicito, Julio, te felicito, y bueno, ya pensamos en la próxima. Gracias por ustedes, por la prensa que siempre está presente, la prensa tuerca, a buena especial que siempre está, y compartir todo tipo de deporte motor, eso es para felicitarte, y bueno, saludos a toda la audiencia, estaremos acelerando a fondo, como siempre. Perfecto, así pasó Julio Moisés, gran representante del norte argentino, en rally, en moto, en todo lo que sea rubro picado. Empezamos a volver, y aquí dejamos un resumen, de alguna de las fotos, que dejaron la fecha en las picadas, en tierra brava, San Pedro de Jucu. Las canciones que te dediqué, pasaron de moda, Siempre que hablo de amor, lo hago en tiempo pasado, pero me mata el deseo, de tenerte ahora. Y yo sigo con ganas, de tenerte en mi cama, y que cuando haces mal, me cuentes sus ramas, mientras voy aceptando, que tú ya no me amas, al menos regálame, tu amor, un fin de semana, que eso sigo estallando, ese culito en mi cama. Y que cuando estés mal, me cuentes sus ramas, mientras voy aceptando, que tú ya no me amas, al menos regálame, tu amor, un fin de semana. El tiempo no es un B&M, pa' ponerlo en reversa, antes era te amo, pero hoy estamos a la inversa, te estoy pa' escribir, la historia de los dos, las ganas me sonan, pero falta voz. Y antes era sexo daily, como a Shittin y Hayley, dos batallas de Bailey, para hacerte mi baby, que ponía la mini, y te quedaba baby, y ahora todos los trens, son cupidos de tini. No hay nadie más, que pueda darle vida a este corazón, y aunque sea la soledad, me duele menos que estar juntos sin tu amor. Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama, y que cuando esté mal, me cuentes tus ramas, mientras voy aceptando, que tú ya no me amas, al menos regálame tu amor un fin de semana. No hay nadie más, que pueda darle vida a este corazón, y aunque sea la soledad, me duele menos que estar juntos sin tu amor. Me olvidé como besabas, venía a recordármelo, tal vez el viernes, vos quieras verme y me des tu amor. Las flores que te regalé, ya se marchitaron, las canciones que te dediqué, pasaron de moda. This is the big one. Siempre que hablo de amor, lo hago en tiempo pasado. Taller R&R. Inyección electrónica. Diagnóstico computarizado. Service de equipos de GNC. Limpieza de inyectores. Puesta a punto. Calle Primera Junta. Esquina Pasaje Padilla. Lules, Tucumán. Celular 381-1530-24-032. Horario corrido de 8 a 19 horas. Face. Rodolfo Raúl Robledo. Taller R&R. R&R. Motomecánica sin límite. De Walter Pereira. Motos nacionales e importadas. Service integral. Bernabé Arauz 282. Banda del Río Salí. Tucumán. Celular 3815-3552-08. Venta de repuestos de motos de todos los modelos. Sargento Cabral 54. Banda del Río Salí. Tucumán. 3816-471642. Face. Telmoto. Y Telmoto. Volvemos, volvemos al tercer bloque. Aprovechamos para mandar saludos a toda esa gente que se conecta. Pedimos de nuevo disculpas por si se cortó la transmisión hace un rato. Ya estamos en el aire. En la otra, Cachito Rualdán, un gran amigo de la casa. Mandamos un gran saludo a Encitos Frías también, los pibes del lavadero de Encitos Frías. Bueno, el amigo Carlos Antonio Ávido y a Lauti Bustos, que también están prendidos en las redes sociales. Le mandamos también un saludo grande a Marcelo Pedersen, desde el Chaco. Está prendido y nos está contando que se viene el fin de semana a correr en Pichanal. Ese circuito tan lindo que tiene un cartódromo en Pichanal. Bueno, van a ser fecha y estará Marcelito Pedersen. Te va a gustar, estoy seguro, amigo. Te va a gustar. La gente de ahí te va a tratar muy bien. El circuito es muy lindo. Es muy competitivo también. Así que, bueno, felicitaciones por visitar Salta y principalmente ese circuito de Pichanal. Así que, bueno, seguramente algunas imágenes vamos a tener. Vamos a seguir de cerca todo lo que pasa en ese circuito. Y, por supuesto, también le mandamos un gran saludo a un gran amigo que estuvo corriendo el camp, que se pegó un hermoso bombazo. A él le gusta bajarse de la moto así a veces. Estamos hablando de Paulito Herrera. Está en contacto, lo veo que está conectado. Le mandamos un gran saludo y pronta recuperación. Fue un fuerte golpe, pero estoy seguro que ya está recuperado para la próxima fecha. Paulito Herrera, un gran saludo desde aquí. Y, por supuesto, no necesitas asustar a todos, pero hablamos también de lo esencial, que es llevar todas las protecciones para evitarse problemas. Nos asustaste a todos. Siguimos de cerca haciendo todo lo que dice el médico, pero estamos seguros que estás recuperándote y muy bien. Mandamos un gran saludo también a un vecino y amigo que tengo, a Luisito, Luisito por su día de cumpleaños, que fue ayer, fue antes de ayer. No estábamos en la provincia, así que mandamos ahora, aprovechamos para saludarlo, a Luis María. Un gran abrazo, vecino y amigo. Amigazo, muchísimos años más. Un gran saludo desde aquí. Acentu, competición también desde Santiago, que me está apoyando siempre en el tema de los viajes. Acentu, a Mecánica Hoyos, bueno, son muy importantes en todos mis laburos. Y, por supuesto, a todos los sponsors fijos que tenemos, que van saliendo las pautas en el canal. Hablamos, no me quiero olvidar de ninguno, pero la verdad que son unos genios. Son apasionados por el deporte motor y de acá tratamos de cumplir con todos. Nos vamos al bloque que contamos, hacemos un resumen de lo que pasaba en la fecha Camp en Forrest. Recibimos la invitación de Silvana Ledesma, una genia que está en la organización de este hermoso evento que es el Camp en Forrest. Bueno, recibimos la invitación, nos recibieron espectacular, muy contentos por el predio. Y encontramos a muchos pilotos, bueno, de Santiago, son locales, una cantidad enorme de pilotos, muy competitivos. La verdad que la mayoría sigue de cerca todo lo que está pasando en el certamen argentino. Muy contentos porque Centu presentó una moto, realmente Tommy Barbero la llevó muy bien, tuvo problemas con el motor. Después cambiaron, entró en el repechaje, hizo muy buen papel. Pero bueno, creo que la categoría más competitiva hoy es la 110 mayores. Y bueno, la próxima será, amigo. De acá te mandamos un gran saludo. Un saludo especial para todos los chicos de Jujuy, que realmente hicieron récord. Fue la provincia que más aportó pilotos del norte en esta fecha. Tienen pilotos que están siguiendo el campeonato, como es el Bernalito Fernández. El Bernal Fernández de Ledesma, de Jujuy. Él es asiduo, competidor, realmente le va muy bien. Y también llevó varios chicos más que se presentaron. Mateo Elías, corrió en 50 escuelas, en 110 menores. Leandro López, en 110 mayores. Santiago López, hermano de Leandro, en 110 mayores. Agustín Zajama, con el equipo 110 mayores. Estuvo con el equipo Valeriano Tim, que realmente es un gran amigo también. El Fede Rubens, estuvo participando con las 125 graduados. Y Lucas Subiranz, de Perico, también con las 125 graduados. O sea, metieron 7 pilotos de Jujuy en el Certamen Argentino de Motociclismo. Bueno, el nivel más alto en óvalos de tierra compactada es el CAM. Y bueno, estuvieron presentes. Metió 7 competidores Jujuy. La verdad, dignos de felicitar. Y bueno, la base de eso lo hacen corriendo en Tierra Brava. También levantaron muchísimo nivel viniendo a correr a Santiago. A los dos, a los que tiene Forrest y tanto como a Coronadora. Que tiene fecha, Coronadora, este fin de semana también. Les mandamos un gran saludo para José Luis Leguizamón y todo el equipo de trabajo. Vamos a estar seguramente con algunas imágenes también de ellos. Vamos a difundir y darle una mano a todo el deporte motor del norte. Así que bueno, mandamos un gran saludo. Ya dijimos lo de Pichanal, mandamos un saludo a Pablito Herrera. Y también le mandamos también un gran abrazo a Marcelito Péderce. Ahora vamos a ver el resumen que quedaba de la fecha CAM en Forrest. Santiago del Estero. Se corría la séptima fecha del certamen argentino de motociclismo en la ciudad de Forrest, en el circuito El Tano, en Santiago del Estero. Realmente un lujo recibir esta categoría, que es lo más competitivo a nivel nacional en pistas de tierra compactada. Con la visita de grandes figuras del motociclismo y por supuesto con muchos pilotos del norte argentino. Tanto de Santiago, de muchas localidades de Santiago, también de Tucumán, de La Rioja y de Jujuy. Realmente los chicos de Jujuy fueron muchísimos los que visitaron. Este preyo que se encontraba muy lindo en excelentes condiciones. Y por supuesto toda la gente con ese recibimiento increíble que tiene en Santiago. Esa pasión por el motociclismo. Y por supuesto, no solamente en las pistas se notó el tremendo trabajo que vienen haciendo. Sino también en todo lo que daba en las instalaciones. No solo para los pilotos, sino también para el público en general. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y por supuesto, felicitar a todo el equipo de trabajo que dejó así, en perfectas condiciones. Tanto el circuito como el predio en general. Bueno, vamos a dejar acá un resumen de lo que sucedía en la séptima fecha del certamen argentino de motociclismo. El CAM. Bueno, con muchos representantes del norte argentino. Por supuesto, muchísimos pilotos de Santiago, también de Tucumán, La Rioja. Y fueron mayoría los chicos de Jujuy que realmente asistieron en forma masiva. Muchísimas gracias por la invitación. Y vamos a dejar aquí un resumen y al final un book de fotos que quedaron de la fecha. Ya empezaba la actividad. Ya se hacía toda la parte administrativa. Y por supuesto, nos cruzábamos con muchos amigos que nos quedaron de estas carreras. Muchísimas gracias de nuevo a toda la gente por la invitación, por la buena onda. Y dejaban el circuito así, en perfectas condiciones. Muchísimo trabajo de por medio. Pero empezaba el ruido, empezaba lo que sería la séptima fecha en el circuito del Tano, en Forres, Santiago del Estero. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Mi Santiago del Estero me está llamando No me importa la distancia Pero ya me voy A encontrarme con mi infancia Que siempre está en mí El recuerdo de mis padres Y ese eterno amor ¡Aplausos! 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 El Benzapanucho ¡Yeeeh! ¡Gracias! 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 Después de esta definición increíble en la categoría 450, donde Viganoni se impuso sobre Matías Frey, nos fuimos a los festejos que se realizaban en la ciudad de Forrest por su 94 aniversario y realmente una multitud acompañó los festejos. Nos llegamos un ratito y dejamos algo de lo que sucedía, realmente felicitar a todos Forrest. ¡Aplausos! Así los veteranos y excombatientes de Madrina, muchas gracias por su presencia y por acompañarnos en cada acto, en cada cumpleaños de las ciudades, de nuestro interior, de nuestra querida provincia de Santiago del Estero. ¡Estoy realmente emocionados, por supuesto! ¡Muchísimas gracias! Y allí se les pliega una bandera gigante con los colores de nuestra patria, portada allí, también por veteranos y excombatientes de la Guerra de Madrina. ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! ¡Que se lleven el reconocimiento de nuestra querida ciudad de Forrest! ¡Nuestros veteranos y excombatientes de Madrina! ¡Gracias por ser parte de estos festejos! Vamos llegando a la parte final de un increíble fin de semana a todo modulismo. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto aquí dejamos un book de fotos que quedaron de la semana. ¡Muchísimas gracias! Siempre estamos escondidas, no hay quien nos impida, que esta noche nos volvamos a ver. Es un amor fugitivo, nos gusta lo prohibido, sin testigo el castigo, para mí es un placer. En la intimidad, dice que soy su debilidad, pero se hace el otro cuando hay que disimular. Y me pasa a buscar, cuando su novio se va, creo que la estamos flasheando pero está cheto mal. Pásame, pásame, pásame el fuego, una jarra de hielo de la mesa, el suelo de la calle al telo. No me cera, no la celo, pero si te gusta tu rita celo. Y decile que te gustan los rochos como yo no giles. En la calle no damos piquitos cortes guachines, pero en la cama tiene banda de berre que tiene. Y decile que hoy estás de suerte, no se me va la muerte, se me llega la ubica y yo paso a recogerte. Atreverte tete y de espaldas ponerte, machuqui que ser pequeño, la presión se siente. En la intimidad, dice que soy su debilidad, pero se hace el otro cuando hay que disimular. Y me pasa a buscar, cuando su novio se va, creo que la estamos flasheando pero está cheto mal. Estoy esperando que me pase a buscar, si nos vemos y escapamos, eso es lo único que hay. Hice una canción y te la quiero dedicar, te regalo amores como Racky, Dikin Y. Nos bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto, nos mantenemos en el anonimato. Se está portando mal y tengo que castigarlo, que no se escape porque voy a casarlo. La intimidad, dice que soy su debilidad, pero se hace el otro cuando hay que disimular. AgroMac, trabajando junto al productor argentino. AgroMac, trabajando junto al productor argentino. Agencia oficial de Bull, Good Sense, Sanelo. Venta de maquinarias, viales, agrícolas, service y repuestos originales de desgaste. Asesoramiento pre y post venta. Envíos a todo el país. AgroMac, Casa Central, Avenida Alfonsina Storni, 1207 Córdoba. Teléfono 351-2-0483-71. Motorrepuestos ALP. Venta de repuestos de motos por menor y mayor. Aguirre Sur 2533 y Peralta Luna, Santiago. Face, Motorrepuestos ALP. Envíos a todo el norte. Celular 385-472-1935. Motorrepuestos ALP. FunPro, tapizados en general. Casa Central, Avenida Mitre 477. San Miguel de Tucumán. Tapizados de asientos de motos en general. Anexo FunPro 2. Solano Vera, Esquina Chubut. Hierbabuena, Tucumán. Anexos repuestos de motos y bicicletas. Face e Instagram. FunPro Motos. Celular 381-540-6011. Don Pedro. Cielo Razos. Revestimientos anti-humedad y ferretería. Avenida Jujuy 3517. Horario comercial 3815-212302. Don Pedro. 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 nada que ver con eso, lamentablemente, pero bueno, son cosas que pasan, los programas en vivo son así, hay que remarlas. Un gran saludo también para Cucho Miguel Elías y el papá del Jere Elías, el Jere Elías estuvo compitiendo en la categoría 50 también en el CAMP, representando a su alberto y querido Tucumán, le encontramos en Santiago, le mandamos un gran saludo a él y a toda la familia, realmente es un gusto verlos en Catamarca, lo cruzamos en La Rioja y ahora lo cruzamos en Santiago. A todos los chicos demás que mandaron saludos, también a este es el Lauti Busto, el Lauti, un genio, lo queremos ver en las picadas seguramente, se viene una fecha en Forrest, se viene en ALP, una fecha en el Picódromo de ALP, bueno, seguramente estaremos presentes, de ahí tenemos la fecha Agedino, un poco más adelante también, esas motos que vimos en el primer bloque, varias de esas motos van a estar en la Copa Agedino, creo en el mes de septiembre, así que, pero ahora en agosto se viene una fecha, si mal no recuerdo, es del día 20, ya vamos a estar contando todo finito, dando fechas y horarios de lo que se viene otra fiesta en ALP, Picadas Ranch. Por supuesto, viene una fecha en agosto y la superfecha en septiembre. Este fin de semana también tienen óvalo en Santiago, en Coloneadora, vamos a seguir de cerca también todo lo que pasa, tenemos las picadas en San Pedro de Jujuy, en Tierra Brava, bueno, vamos a hacer el esfuerzo por darle cobertura a la mayor de eventos posibles, por supuesto acá tienen su pantalla, tienen su lugarcito para difundir todo lo que sucede en el norte argentino, en el deporte motor. Bueno, de nuevo gracias y nos vemos en la próxima, nos vemos el día miércoles que viene después de las 10 de la noche en este programa llamado Motor Racing TV, aquí en nuestra casa, en Canal 7 Norte TV. Gracias. Taller de Chapa y Pintura San Miguel, soldaduras plásticas, enderezamiento de chasis, arreglo de levantavidrios y cerraduras y mucho más. Santa Fe 2090, San Miguel de Tucumán, horario corrido de 8 a 20 horas. Celular 3813-870293. Elías, repuestos de motos en general, calle 9 de Julio 526, San Pedro de Jujuy, horario comercial, 3888-5145-87. Sponsor oficial de Mateos Elías, piloto de carrera de Óvalo. Elías, repuestos de motos en general, 3888-5145-87. De ser mecánico de motos, Play Agüero Performance. Todo lo que hace falta para el mejor mantenimiento de tu moto. Inyección electrónica. Service en todas las marcas. Soldaduras en aluminio. En Facebook Play. Agüero Racing. Celular 3815-064312. Pasaje sin nombre, entre Pueyrredón y Azcuénaga. En banda del río Salí, Tucumán. Taller mecánico de motos, Play Agüero Performance. Moisés Agro Carreras. Productor de cereales. Siempre apoyando el deporte en todo el norte argentino. Moisés Agro Carreras.